Buenas tardes. 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 Carlos, el prisionero del amor que está llegando desde Mucho Pip. Se fue a una pequeña, un pequeño trabajito. Buenas tardes. 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 Si bailas de aquí, si bailas de aquí, para que no te olvides de aprender Pasito a punto, pasito a punto, pasito a punto Pasito a punto, pasito a punto, pasito a punto Para que todos bailen, para que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando bailas a bailar, no te olvides de bailar, lo que siempre te enseñé Pasito a punto, pasito a punto, pasito a punto Pasito a punto, pasito a punto, pasito a punto Y eso, es un rito y su rosa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Ahora sí! Ahí quedó ese bonito tema para recordar a toda la gente bonita que nos está pidiendo los bonitos temas temas bailables para que toda la gente a todos nuestros amigos, les mandamos el bonito saludo allá de Carlos el prisionero del amor para que todos ustedes pasen un momento agradable en compañía de toda la familia allá en casita, claro que sí con mucho ánimo y con mucho sabor para todos ustedes para toda mi gente, ya dije la gente de los amigos de Mérida a mi familia de Silán de Bravo Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo Cancún, eso es y a todos mis amigos de acá de Santún claro que sí, a toda la banda de los Cantunes, a mi amigo Simba, que nos está viendo nos debe de estar viendo en estos momentos ahí están los bonitos saludos para toda su familia, del amigo Simba a toda la banda de los solos eso es, con mucho ánimo y con mucho sabor para todos ellos ahí estamos con los bonitos saludos si alguien se me pasa por allá pues vámonos, vámonos con todos los amigos, todos los amigos, bonitos saludos por allá vámonos, vámonos con más saluditos de aquí con mi amigo Sergio Morales, vámonos, vámonos claro que sí, creo que sí, tenemos un saludito, un saludito ahí para todos los amigos que nos están viendo desde su casita compartiéndolos, compartiéndolos buenos momentos que ahora estamos viviendo ahora vamos a mandar un saludo ahí para la para la familia Canto para la doña Ruth Canto desde el albergue un saludo muy especial un saludo muy especial ahí para Cancún para Cancún, para la familia Tamay Jiménez, buenos amigos ahí que están pendientes gracias, gracias por estar pendiente con nosotros gracias y para Honorio Coral Jiménez, buen amigo ahí para la familia Coral, claro que sí, la de Coral se lo vamos a tocar, se lo vamos a tocar ahí, un pasado ánimo, sí, santum, claro que sí ese es un mensaje que el maestro Honorio Coral Jiménez dice saludos, ánimo, chisantum ¿qué quiere decir? que ya saben todo lo que estamos pasando ahora nos cayó esta inundación entonces el maestro Honorio dice ánimo, ánimo, chisantum vamos, por eso hicimos esto para tratar de olvidarnos ahí por un momento de todas las cosas que están pasando así que el mensajito ahí para Mario Guilbardo Baaz Nahuatl, el saludo muy especial desde Cancún, ¿verdad compadre? mi compañero que eres acá, pero estás en Cancún saludos ahí para el grupo Prisioneros saludos ahí, don Kalim gracias, gracias para Primaje, para Primaje el chamaco Mario Nesquimbales ese es el Primaje y el de Rascabucha el de Rascabucha es el famoso Pachi Pachi mejor conocido como el Pachi Pachi Sergio Morales manden sus saludos compartan, compartan ahí para que más gente lo vaya viendo compadre vámonos ahí con más temitas vamos ahí a recordar un tema bonito y sabroso compadre ese tema ese tema es algo de antaño recordando ponselo a los niños timbalero bonito, sabroso y un, dos, un, dos, tres oye esto se llama la chica angelical y un, dos, un, dos, tres vamos a ver la reflexión vamos a ver la reflexión solo se queda y subió y la vi y la vi su cara era tan bonita sus ojos verdes como el mar como de mar de suspirar era mi chica al que diga y con cariño el prisionero para ti no puedo explicarme lo que me pasó solo se queda y subió y la vi y la vi y la vi y la vi su cara era tan bonita baby sus ojos verdes como el mar no pude más que suspirar que era mi chica a que diga sexo y la vi la vi y la we No puedo entregarme lo que me pasó Solo se quedó ahí suyo Y la vi, y la vi Sus caras eran tan bonitas, baby Sus ojos verdes como él No pude más que suspirar Y dije, hey, era mi chica angelica 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 Y ahí quedó este tema Complazcan con la canción de Macorina Vamos a hacer una cosita Complazemos rápidamente la canción que pidan Para que no nos pase bola ¿Qué dicen ustedes? O seguimos sus saludos Seguimos con la música directo Directo, directo, vámonos Directo con el tema que solicitan Con el tema que solicitan Vamos a complacerlos Vamos a complacerlos Vamos a complacerlos El saludo para quién era Para el señor Chakis Felicidades ahí para El buen Chakis Para Honorio Coral Jiménez Ahí que también es su cumpleaños Ahí festeamos su cumpleaños Esperamos ahí que esté tomando refresco Jugo friolín Puede ser néctar de manzana Combinado con refresco ¿Qué refresco podría ser, compadre? ¿Qué refresco podría ser? Tank de naranja Tank podría ser El tank de naranja es bueno Buenísimo Buenísimo Darle un poquito más de tank Para que tenga vitamina C El amigo A ver, retroceda un poquito Ahí tenemos ahí la de Macorina Vamos a complacer a Macorina Para quién Para quién era, compadre Manda saludos Para Mario Gilberto Vas De este cancón De Canarro Claro que sí Mucho amor Y con mucho sabor Para todos ellos Esperamos que la estén pasando bien En casita Y vámonos con este bonito tema Que nos están solicitando Para todos ellos Así que Lo bailen Lo bailen allá en casita Y vámonos con ese tema Esto se llama Macorina ¡Pipanero! ¡Pipanero! Dica de Macorina ¡Pipanero! ¡Pipanero! ¡Suscríbete! 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 el tema, dijimos que cuando manden las canciones que no nos pase bola, vamos a tratar de complacerlo compadre, vámonos a seguir con esto este tema señoras y señores se llama paladoña la maestra Selena Erosa se llama la cumbia del mar y dice dos y un dote muchos saludos vámonos vámonos saludos a todos los cristianos del milagre colado cancún y a todas las películas de Zucatán saludos rico Si quieres el llano ahí, el prisionero, arroz baby Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma y se pone arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma y se pone arena y sal, la cumbia del mar ¡Suscríbete al canal! Si lo que quieres es bailar a la vía de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la vía de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar El ID TV se queda en el T8 Aunque si, continuamos, continuamos ahí con los saluditos Para Doña Ruth Canto que nos está viendo desde el albergue allá en casita y recuerden que no estamos de vacaciones quédense en casita vamos allá con placer el tema ahí que está soltando un, dos este amor que yo siento por ti mujer algún día se terminará y ni te darás un juego la llanera y sabrá que la vida te enseña que debo amar sin duda pero en su hogar amar es mujer las manos que se van y otro todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró pero tú no comprendes mi pasión y este amor que yo siento por ti mujer algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás y sabrás que la vida te enseña hoy que debo amar sin reservas sin reservas te lo rogar jamás que mujer que quiero decirte tantas cosas que lo bonito y lo bonito del amor en su momento y en su lugar justo solamente contigo chuparrito y chuparrito hasta el demá ¡amor! Y este amor que yo siento con mi mujer algún día se terminará y te darás cuenta, ya verás y sabrás que la vida te enseña hoy que yo amas y reservas pero rogar jamás ¡Ay, amor! Y este amor que yo siento con mi mujer algún día se terminará y te darás cuenta, ya verás y sabrás que la vida te enseña hoy que yo amas y reservas pero rogar jamás ¡Ay, amor! Y ahí queda este bonito tema como aguante las manos con placer de la petición ahí que nos hicieron llegar hace unos momentos para la familia para la familia Nahuatl Ake que nos están viendo desde Cancún, Quintana Roo y un saludo para Abril Aldecua para Chakis que los ve en vivo y para René Coral que nos está viendo ahí desde casita hay chamacos para Angélica Pantí saludos para la familia May Pantí para Abril Aldecua que le dediquen a Chakis un mambo para Teresa Canto un saludo para Roch Quintal desde aquí de Cancún para María Antonia Escorra Manrique desde Ticilín saludos para Anita Torres saludos Calim por su música de la familia Paul Coral también tenemos los bonitos saludos para Pilar Bolio saludos muchas bendiciones también para María Antonia Ascorra Manrique para Neno de parte de Tawa allá chamaco muchísimas gracias muy amables los bonitos saludos para Landy Campos Aldívar saludos a la familia Manrique Campos ahí están los bonitos saludos allá ahí creo que el bonito saludo ahí de María Antonia Escorra es de de San Juan creo si no me equivoco por ahí por los amigos de San Juan ahí están los bonitos saludos esperamos que la estén pasando tranquilos por allá donde hubo la inundación pues esperamos que ya estén ya estén un poco mejor claro que sí con mucho ánimo vamos a seguir enviando los bonitos saludos para Adrián Estrada saludos para Chakis es mi cumpleaños aquí desde Pisté Chichén ahí están los bonitos saludos de sus cumpleaños claro que sí bonitos saludos por allá también a la a Reina Bote saludos a la familia Pantí Bote claro que sí mucho ánimo ahí están los bonitos saludos claro que sí vamos a complacer ahí para el amigo Chakis dijimos ahí que todos los temas que soliciten se los vamos a complacer así que vámonos a seguir en un mambo que están solicitando un mambo que vamos a recordarlo ya tiene mucho tiempo ahí que lo tocamos compadre el mambo que nunca pase de moda tiene que ser el señor Pérez Plano de nadie más será compadre mambo Lupita compadre vamos a recordar el mambo Lupita ahí que que se concentren que sus mentes regrese la canción del mambo Lupita ¿por qué? señoras y señores para Chakis ¿qué le pasa a Lupita? no sé ¿qué es lo que quiere? bailar porque ella no baila su papá ¿qué dice su papá? que no ¿qué dice su mamá? que sí ¿qué quiere bailar? mambo sí 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 un dos un mamá no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buen amigo ahí para Abelardo, el saludo muy especial, para, ¿será que me pueden complacer con la olla de tamales Reina Bote? Claro que sí, Reina Bote, en un momentito, a ver, a ver, a ver, a ver, claro que sí, vámonos ahí con más temita, con más música, habíamos quedado ahí con ese temita que se llama, directamente, directamente desde donde llegó, el famoso, aquello que últimamente en la cuarentena se volvió famoso, porque esta fruta, esta fruta no era prohibida, ni era afrodisíaco, simplemente que esta fruta servía para que la gente, los hombres, los señores y las señoras vean al Dios, al Dios del alcohol, como se llama, el Dios del alcohol, el Dios, no lo saben, el gatito, el con el que se hace, el famoso, tepache, se llama el juguito de piña, yun, dos, yun, dos, tres. ¡Y no te olvides! ¡Y no te olvides! ¡Opa, tu sal de uva! ¡Pura transición! ¡Oyelo, óyelo, chaleco! ¡Opa, ve! ¡Opa, ve! ¡Opa, ve! ¡Opa, ve! ¡Opa! ¡Opa, ve! ¡Opa, ve! Se escapó el mono. 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 El mono. Se escapó el mono. Se escapó el mono. Se escapó el mono. Con el mono. Se escapó 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 el mono. Para Alejandro. Para Betty Campos. Se escapó el mono. 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 El solterito. Se escapó el mono. 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 La próxima semana. Se escapó el mono. 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 Se escapó el mono.